¡Gracias, muchachas! ¡Feliz lunes! ¡Qué alegría! Los lunes que nos ponen tan de buen humor, porque hoy va a haber... ¡Oh, no! ¡Qué tristeza! No juegues con mis sentimientos, güey. ¿Tú tuviste tantita emoción? O sea, fue como cuando el insecto palo me trajo mi agua de chía y no era de chía. Te perdiste el viernes, casi vomito. ¿Qué dices? Con el mezcal. ¿De dónde, güey? ¿Es en tu casa, Brasil? Porque pierdo, porque estoy muy bruta para los juegos. Sí, estás muy bruta, pero era agua, mana. Bueno, pero yo pensé que era mezcal y la mente es muy poderosa. ¡Ay, qué bellísima! ¡Cocas! ¡Ay, miren, no son envidiosos! La verdad es que si quieren unos mezcalitos, luego se los invito. ¡Ay, bueno, ya dijiste! ¡Ya nos gustó! Ahora te quedas hasta el viernes, ¿eh? Muy bien. Oigan, ¿ustedes tienen el hábito de la lectura, compañeros? ¡Sí! El libro vaquero no cuenta. Relatos del presidio tampoco. Yo sé quién... Mira. A ver. Lupita lee mucho. Brenda Guerrero, nuestra maquillista, también lee. Ah, sí, sí. Marichó también lee. El Trenotas no cuenta. Marichó lee, porque lee en el gimnasio igual que yo. Tú lees. En veces. ¿Quién más? ¿Quién más? En bases. Carlos. Charly. Charly, sí. Lalo Carrillo. Lalo, los horóscopos. Maritza, Javi. También Eric lee. Chivo lee, seguro. Bueno, pues, ahorita que toque la pregunta de Reyes, móchense a ver si sí es cierto que leen. De Reyes. Pero, a ver, ¿cuál sería su libro favorito? Y entonces vamos a hacer esta estupidez de, ya es el único libro que te puedes llevar así en la vida, solo uno. ¿Cuál se llevarían a su isla desierta? Uno. No, pues, me llevo Rayuela. Rayuela. Está bien. Yo, Azteca. ¿Tú? Uy, tengo años de que leí Azteca. Pues, yo uno que tenga muchas hojas, porque luego si me da frío, pues, lo quemo. Me aburro. O te lo comes y te da hambre. No, la Biblia no, porque no le voy a entender. El Quijote. No puede ser El Quijote. El Quijote, sí, sí. Por eso sí. O la saga de Harry Potter. Ajá. Ándale. O los de Tolkien, que no les entiendo a nadie, que me vale tres hectáreas de mundos. Es el pesar. Ahora, leer es una de las mejores hazañas del ser humano. Los libros, fíjate, Mariana, es una cosa bien rara. A ver, a ver, cuéntame. Te voy a contar para que pongas atención. Los libros nos transportan a otros lugares. ¿Ah, sí? Ajá. O sea, nos dormimos y amanecemos en otro lugar. Sí, sí. Nos hacen imaginar. Ah, ¿por qué? Y también, fíjate, por medio de la lectura aprendemos. ¿Neta? Sí, sí, sí. ¡Guau! Y formamos nuestras profesiones. ¿Ah, sí? Y haces mejores sinapsis. Ah, mira. Ajá. El hábito de la lectura es algo que se inculca desde que uno es pequeño. Y es recomendable hacerlo cuando es chiquito para que veas a tus papás leyendo. Sí. Y entonces le agarres el gusto. Y, bueno, ahora Mariana nos va a decir una recomendación que me parece muy importante en cuestión de la lectura. México tiene una estadística muy fuerte. Fuerte, como Lalo. Como Lalo. Y nos dice que leemos 3.4 libros al año. Pues nada. Comparado con países como Japón y Alemania que leen alrededor de 12 títulos anuales nomás porque estamos con... Pese a eso, tenemos grandes escritores y ferias de libro muy populares y cotizadas a nivel internacional. La segunda más importante del mundo es la de Guadalajara. Del mundo. Del mundo. La primera es la de Frankfurt y la segunda es la de Guadalajara. Pero, ¿cómo es posible que tengamos estas ferias y estos escritores tan importantes y seamos tan huevones para leer? Porque somos muchos, porque muchas veces los libros no llegan a las diferentes ciudades. Nosotros vivimos en la Ciudad de México, pero no llegan a todas. Por ejemplo, cuando empezó el Festival de Letras en Tepic hace cuatro años, llegábamos y bueno, pues la presentación de este... No hay librerías. Y aparte no hay como tal una educación donde pongan a los niños desde chiquitos a leer, como bien dices. No hay una formación a duras penas sin leer los libros de la CEP en lugares así más, digamos, rurales. Ahora imagínate que quieran leer, no sé, un Quijote o cualquier libro de los que hagan los escritores. Pero no, no leen el Quijote, perdón. A eso voy. Y esa parte me parece que es muy importante que hagas hincapié, porque de chiquitos estás en primaria y te hacen que te soples a Julio Verne, que no es que sea un mal libro ni mucho menos, pero hace que dejes de leer, pierdes el gusto. Claro, o sea, te ponen en secundaria. ¿En qué estás pensando en la secundaria? ¿Se acuerdan de qué pensaban en la secundaria? En hormonas. Exacto. En hormonas. Te salían muchos barros y ustedes estaban ejercitando muy bien su músculo del brazo derecho. Sí son derechos. Bueno, entonces te dan a leer los diálogos de Platón o el Quijote. Son obras maestras sin duda alguna, pero no están pensando en lo que está pensando ese adolescente o los niños también. Por eso Benito Taibo, que es un gran promotor de la lectura, dice, apareció San Harry Potter. ¿Por qué? Porque abordaban intereses y fantasías que tienen los niños y los niños se soplaban unos... Sí, sí, unos tabiques. Sí, 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 sí. Entonces es eso. O sea, por eso aquí decimos siempre, ¿qué te gusta? Para lo que te guste hay un libro. Y esas ondas de, o sea, 20 minutos al día. No, espérate, no son abdominales. No es como comer kale, que es asqueroso. No, 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 no te obligues. Si te gusta, perfecto. Entonces te van a ir llevando por diferentes caminos. Pero si lo están forzando, nada más vas a decir, ay, qué huevame, dale. Totalmente. Y algo que a mí me dijo Mariana y que me pareció muy liberador es, o sea, no te está enganchando el libro, no te está gustando, no lo leas. No, exacto. Es así como de, ¿es en serio? ¿Puedo no leerlo? No puedo soltar. O sea, aunque ya no me esté gustando, no puedo dejarlo a la mitad. Fíjate, digo, no, ahorita tiene que llegar algo que me atrape y me forzo. Bueno, pues. Tóxica. No, no, porque estás invirtiendo tu tiempo en algo que no te está gustando. ¿Eso es toxicidad? Yo te diría, bótalo. Y bueno, ahora quiero mandar un agradecimiento al Hey Festival en Querétaro. Mira, ¿qué les traje de regalo, niños? ¡Puro chile! Híjole, a mí no me tocó. ¡Puro pedo! Les traje sus pedos de monja, que es un dulce típico en Querétaro. Delis. Y bueno, nos recibió Querétaro como siempre. Pero te los acabaste, maldita. O sea, ¿qué? ¿Te tocó a ti, te tocó? Escucha que no. No, porque tú no tienes... Nomás viniste a hacer la grosería. No. Y vean. Porque también traes una bolsita para todos. ¡Qué joda! Se los acabaron. Mel, Mel. Bueno, supiste contar cuántos somos aquí. Sí, sí. Pedos de monja. Más vale adentro que afuera. No, no, vale adentro para eso. No me alcanzó para más y son caros. Pero bueno, Hey Festival en Querétaro se llevó a cabo ya presencial, bueno, híbrido, presencial en algunos encuentros. Mira, ¡ay! Me buscaron mis fotos, gracias. Con José Lorangel de Cafeta Cuba. Es su faceta como escritor que tiene varios libros, una novela, uno de cuentos, uno para niños, uno de crónicas. Sí, muy buenos. Y él publicó durante muchos años aquí en Excelsior. Ahí está su servidora enseñando. Este libro que mañana lo vamos a recomendar, La Niña Aburrida. Y bueno, es un hervideo de gente. Es que de verdad es tan increíble ver que sí hay lectores en México. Es decir, sí, no tenemos los rangos que quisiéramos, pero sí hay lectores y sí hay gente que se emociona durísimo. Juan Villoro es un rockstar de cualquier feria de libro. Se sienta, mira, ¡ay! Le estaba yo haciendo una seña obscena a mi querido Carlos Velázquez. ¡Qué grosera eres! Muy bien. Tuvimos una plática que se llamaba ni sexo, ni rock, ni literatura. Bueno, es un poco mi historia, ¿no? Pero sí hay rock, sí hay rock. Entonces, bueno, gracias por recibirnos. Gracias a toda la gente que nos fue ahí a saludar. Te ven mucho. La gente te manda a saludar, guacala. Siempre hay gente con mal gusto. Y luego un chavo, un niño diciendo, ¡Shots, shots! No, señor, por favor. Un niño, vean qué ejemplo va. No, y tóxico. Gritando tóxico al tóxico. Eso sí, eso está bien. Pero dice, Mariana, es que, ¿qué estamos haciendo con la juventud? O sea, de por sí ya, esta es una sociedad que estamos todos mal. ¡Ay, ya! Que griten tóxico, ¿qué? Bueno, entonces, si nos invitan, nos lanzamos a Querétaro Azul. ¡Qué chulada desde Querétaro! ¡Pero! ¡Súper sí! Pero, o sea, ahorita ya. Pedos para todos, pedos de monja para todos, pero nos vamos con el staff. Oigan, sí, vámonos muchísimo a Querétaro, ¿no? Deli. Sí, 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 sí. La hacemos de pedo, justamente, de pedo de monja. Y cuando no, pero a todos, ¿no? Sí, sí, sí. Yo jalo, aunque... No sé que yo sí voy. Mira, yo feliz Querétaro, además de los lugares más bonitos del país, la verdad, es que en muchos lugares se come rico. Oigan, chuladas, ya están en redes, ya participaron en nuestra pregunta de redes. Mírenselas, vamos a compartir. Ahí está. Leer es A, mi pasión, B, nos educa, C, me da flojera, D, nos hace falta. Participen, ya saben, nuestras redes sociales, enchulada, y vamos a estar pendiente a ver qué dicen. Utilicen Twitter para cosas. El 6 de septiembre es el día nacional de leer un libro, una fecha creada con el propósito de fomentar la lectura y el amor por las letras. Se creó en el 2000, y por este motivo le traemos los libros más influyentes de la historia. Estas son estadísticas, no es nada más nuestra percepción. Bueno, la Biblia no es una respuesta rápida de un extraterrestre para salir del paso. Y de un expresidente. ¿Qué es eso? ¿No te acuerdas que Peña Nieto fue el único libro que se supo en la Feria del Libro? Ah, sí, sí, sí. Es expresidente, no extraterrestre. Y mira, Marlene, si aprendes a leer, Mariana, te encargo. ¿Qué joya que dijo extraterrestre en lugar de expresidente? Sí, sí, no, no, la señora tiene razón cuando tiene razón. Y les voy a mandar ahorita a Kiss la foto del extraterrestre con el que estuve en... No, 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 es que estuvimos con un chico, que es Jacobo García. No, no, está apartado, está apartado. Que fue el que le hizo la pregunta a Peña Nieto. Y aparte, Jacobo es un periodista del país. Dice, hostia, pues, que le he hecho una pregunta lógica. Sí, sí, sí. Y dice, aparte, la historia es mucho más larga de lo que vimos. O sea, que fue tropiezo tras tropiezo. Dice, los camarógrafos, él dijo así, que sois cabrones. Dijo que se empezaron a reír así como que ya del despeñadero. Pero bueno, pues ahí les... Es que, o sea, es de los momentos más emblemáticos de cuáles son tus tres libros favoritos y el de, pues, la Biblia y el este otro, el de las... El águila de la silla del... De la que sentada en la silla del... Sí, 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 sí. Ay, pues, se puso muy nervioso, hombre, no sabía, no estaba preparado. Hermana, se pone nervioso un niño de kinder que va a hacer su festival de primavera. Sí, 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 claro, claro. No un extraterrestre. No, no, bueno, el extraterrestre es que, así me gusta decirlo a los expresidentes, es el más vendido y leído en la historia de la humanidad. No solo se trata del mensaje religioso, en cada uno de los libros que contiene narra la vida de la sociedad de aquel tiempo, usos, costumbres y temores. Bueno. Bueno, las obras completas de William Shakespeare, ciertamente, ahí sí todos hemos pasado por ahí, Romeo y Julieta, Otelo, Macbeth, Hamlet, son las más estudiadas y adaptadas del mundo. Con más de tres siglos, las letras de Shakespeare siguen estando vigentes. Entonces, es impresionante cómo Shakespeare comprendió justamente la parte más primitiva de las emociones de los humanos, que es increíble cómo siguen hoy por hoy estas bajas pasiones dominando a la humanidad. Correcto. Y lo mismo pueden ser plasmadas en libros infantiles, en ilustraciones o en guiones cinematográficos. De hecho, hay una obra, creo que es El Rey Lear. Bueno, ahora me... Ahora te lo recuerdo. Esto ya saben, ¿no? Que se me olvida. Pero el tema es que hicieron una adaptación de la obra al día de hoy con marchas, con él. Ah, wow. Y es idéntico y no lo puedes creer, son exactamente las mismas pasiones. Los celos. Claro. La ira. La ira es increíble. Perdón, me claro. Bueno, y otro también, que es justamente el que nos obligan en la escuela, El Quijote, escrito por Miguel de Cervantes. Este texto es el más famoso del español, ha sido adaptado generación tras generación y se presume no hay un solo hispanoparlante que no lo conozca o haya sabido algo de él. Ya me acordé de cuál hablaba yo, de Ricardo III. Ah, bueno. Y espérate, y también hay una película protagonizada por Al Pacino, buenísima. Es impresionante. Pero lo que les decía de esta adaptación de Ricardo III, lo hicieron actual y entonces todo el pueblo lo ponen con su torta, su refresco de bolsita. ¡Guau! Y entonces ves cómo se están peleando por el poder y dices, ¡eh! No, se calla. Ah, qué bien, qué bien. ¿Ves? ¿Es película? Esa es una obra de teatro que adaptó Alberto Lomlins. Ya, ya. Bueno, Otros 100 años de soledad, clásico en español por García Márquez, Gabriel García Márquez, y es considerado junto al laberinto de la soledad de Octavio Paz como los libros más importantes de la lengua hispana del siglo XX. Y si quieres acercarte a estos libros, busca la versión que se adecue más a ti. No lo sé, ¿eh? No lo sé. O sea... Yo digo, si... O sea, hay novela gráfica, hay infantil, adaptación al cine, sí, pero yo digo, si no te gusta la versión original, pues, léete otro libro, yo diría, ¿no? O sea, porque, por ejemplo, hay ediciones de 100 años de soledad que tienen un mapa de todas las familias y te va llevando, ¿qué dices? Pero parte del encanto es que te vas perdiendo. Entonces, no sé, bueno, yo digo... A mí, con 100 años de soledad, yo ya no sabía en qué Aureliano iba y entonces me aburrió. Pues, sí, es que sí pasa, sí. Yo conozco mucha gente que dice, ya, ya... Yo me tenía que regresar, así, a ver, ¿qué iba? ¿Qué pasó aquí? ¿Cuál Aureliano era? Y te perdías. Pero, bueno, también es el encanto del libro, ¿no? Es una manera distinta de conocer una historia. Y creo que tienes razón, o sea, no eres más listo, más bruto, más interesante o menos porque un libro, digas, a mí ese no me gustó. Con Rayo la pasa mucho. O sea, que hay gente que dice, es que no entiendo las diferencias del jazz o de la escultura, no es que... Síguete, déjate ir, no te tienes... O sea, que ir a la referencia de qué... No, no, déjate ir. Es que no estoy entendiendo. De eso se trata también, síguete. Y también hay un estigma como de, claro, la gente que lee es gente más intelectual y no tiene nada que ver con eso. No, claro que no. Yo soy mi... O sea, ven a mi tara, güey. Pero tiene que ver con gusto. Bueno, vamos a ver qué emociones o habilidades nos despiertan las diferentes lecturas y no solamente los libros, ¿ok? ¿Cuándo leo mi estado de cuenta? Así. Es un colónico. ¿Otra vez? Instantáneo. Qué gastadera. Sí, sí. Ay, qué barbaridad cuando leo mi estado de cuenta. Pues es leo poco. Por eso no leo la gente en México. Leo entre líneas, que no hay nada. Sí. Es muy bonito. Muy bien. Los dibujos... No tiene monitos. Tonto. Bueno. Pues qué banco andas tú, oye. Multiva. Oigan, leo a las personas al conocerlas. Sí, hay veces que sí. Hay veces que sí. Pero ¿saben cuándo es sabroso leerlos? En braille. Qué obvio. Es mejor. A ver, ¿cuál fue su primer libro? Yo creo que la Biblia de los niños. Ah, yo también leí ese. La Biblia para niños como tú. Sí. Sí. No, yo... No, la Biblia de los niños se llamaba. No me acuerdo. O el Principito, quizá. No. No, no, yo... Bueno, yo Peter. Jaman X, o... ¿Cómo se llamaba este? Ah, Dr. Seuss. Dr. Seuss. Había unos que eran puros dibujitos. El de la Biblia para niños eran puros dibujitos y poquito texto. Ah, Babar. Yo también leía mucho Babar de niña. Bueno. Muy bien. A ver, las lecturas de tarot, café, mano. ¿Se han leído alguna vez el tarot? Sí, claro. Bueno. Es divertido. No es revelador, pero divertido. No, pero además sales de la lectura del tarot en perra empoderada, así de... Ahora sí. Creo que esa parte está padre porque ya te sientes que todo bien, ¿no? Ya sabes. Ajá. Ya sabes a lo que vas. Ahora, también les recuerdo que Jodorowsky lee el ano, por si ocupa. Claro, es casi cierto, güey. La chico mágica. No, y ya habíamos dicho la mamá de Arnold Schwarzenegger también lee el ano. Sí. Creo que son las únicas dos personas en el mundo que lo hacen. Claro, la cuestión es que tienes que mandar tu fotocopia. Entonces vaya a su papelería más cercana, siéntese ahí, le dan su fotocopia, no la pidan por los dos lados, yo nomás digo. Se la mandan a Jodorowsky y Jodorowsky se dedica a hacer la lectura anal. Y si se lo encuentran, no llegan a decirle, oye, ¿me puedes leer con permiso? Oye, no traigo la fotocopia, pero mira, rápido, aquí así. Yo creo que es más nítido en persona, no vas, porfa. Qué desagradables son mis compañeras. ¿Nosotras o Jodorowsky? Bueno, tienes un buen punto. Bueno, sí me la mandó su foto, ella es más desagradable que yo. Me he hecho una foto así enorme, güey. Oficio. ¿Y sí? Un póster. Y bien raro, porque me dijo que mi futuro era oscuro, bien raro. Oye, ¿y te mandó cremante? No. Ok, antes de los celulares, mi lectura favorita en el baño era... La pasta de dientes. No, pues ahí te llevabas tu libro. No, porque cuando nosotros éramos jóvenes, te leías el Banart. El Banart. La Lubriderm y la pasta. Pero, o sea, a ver, si estás en el baño y así se te acaba, alcanzas, te tiras, te levantas. Sí, lo que hay hay aquí cerca, pues, tampoco es que mi baño sea Versalles, ¿no? Que tengo que ir corriendo. Nada más así como, ay, a ver, ¿qué dice la pasta hoy? Ah, tiene calcio y contra la placa, ya está. Y plop tocó. El teleguía, sí es cierto. El teleguía o el selecciones. No, tu libro que estabas... De hecho, era mi único momento del día, más chavita que leía, cuando iba al baño. Bueno, ¿podemos seguir? Perdón, sí, adelante. Los contratos al leer las letras chiquitas. No, pues... Soy de esas que no. Qué bueno que hay abogados, porque luego unos te... Sí, no veo. Vas. Aunque las leas luego te ponen todo rebuscado, ni entiendes. Pues sí. Bueno, tengo amigos con los que nos leemos la mente. Sí, claro. Ustedes dos están cañonas, pero cañonas. Y me imagino que con... O sea, yo con Kim y tú con Melisa. Sí, pues, ya es como de... Sí, que es así de una mirada y... Sí, pero lo que nos pasa a ti y a mí es muy chistoso. Porque ni siquiera tenemos que ver. O sea, yo nomás la siento y digo, si la volteo a ver, me voy a reír. Y a uno la excluyen. Pero ese sillón siempre se quejan de lo mismo. Sí. Dígalo sin llorar. Todos hablamos detrás de ustedes de lo mismo. ¿Tú crees que nos... Una preocupación que te mueva. Sí te he visto llorando por las esquinas, ¿verdad? Es más, ahorita estamos pensando lo mismo. Sí, sí creo. Sí creo. Bueno, ¿quién más? ¿Me han conquistado por medio de la lectura? Sí, claro. Por medio de la poesía me han conquistado. Sí, sí, sí. Que te escriben y dices... Ay. Ya sé. Pero no, no se metan con poetas, güey. ¿Cómo que por medio de la lectura? O sea, alguien que escribió algo y que dices, güey, quiero conocer a este güey. O que lo conoces por un libro y dices, ay, el invitado de hoy. Oye, yo tengo un ex que me escribió un libro completo de poesía. El libro se llama Verónica. Ay, no es cierto. Obvio no lo volví a leer, que es súper flojera. Te lo voy a traer para que... ¿Feo? No sé, estábamos en la universidad. Ay, pero la rompecorazones. Eloy. Pero era un libro completito de puros poemas. Así me conquistó y la verdad es que fue un fiasco. Sí, sí, se ve. Así te trató. A ver, ¿a ustedes se les facilita leer los exámenes médicos? ¿Le entienden? Sí, fíjate que a mí sí. Leo re bonito las... ¿cómo se llama? Los rayos X, pero así... Y ahí es como... Ay, no sé. Le sé. ¿Qué les digo? Bueno. Ahora, ¿me han jugado, Chueco, en la lectura de los servicios? Ah, pues a todos. En la cuenta así de, oye, ¿quién se pidió ocho perlas negras? Pasa, pasa. Y era yo. Mariana. No, porque tú perlas negras, no. No. Ahí está. No, no, no. Entonces, de repente, sí revisas la cuenta. Siempre hay que revisar la cuenta, ¿eh? Porque luego ahí es donde te atoran los... Sí, 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 correcto. Los de los restaurantes. Sí. Ahí, nada más ahí. Sí. ¿Verdad? ¿He leído que me andan cuerneando? No, no. O sea, ¿en el celular del otro? No, no me ha pasado. Sí. No, no me ha pasado, bendito Dios. Así de, ay, me metí a ver su mail. Tóxica. No, a ver, voy a confesar mi nivel de toxicidad, que ya me da igual. Una vez sí estaba saliendo con un chavo y dejó la computadora abierta. Ah, sí. Y así, pop, el mensaje de una chava. Obviamente, dije, ¿quién diablos es esta mujer? Sí. Y ves la conversación, flaca, mi amor, dije. Sí, yo también. Somos dos. Somos dos flacas, mi amor. Sí, sí. Y dije, no, pues aquí se cagó. Aquí se llamaba. Tóxica. A mí me pasó cachar, cachar. Esos se ganan por infieles. Sí. Y también me cacharon a mí una vez. Ya ves. Tóxica. Salió así el mail, güey. El mail así de... Pécora. O sea, ¿fue parejo? No, 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 no. Son dos distintos. Ay, Mariana. Sí, sí. No, este último, pues yo me eché ahí pecadín. Pecadín y regillillo. Y tómale que sale. Bueno, ni modo. También. A ver, no me gusta que la gente sepa lo que estoy leyendo, no, pues me da igual. O sea, a menos de que sea tu WhatsApp o algo así, ¿no? O novelas julias con corazón así, tú. Las 80 mil sombras de... Guácara de perro. Sí, pues no, no, no quiere que uno ande dejados ahí. ¿Se han echado lecturas eróticas? Sí, claro. Ese de Azteca tiene unas escenas bastante eróticas. El de Guillermo Arriaga es de ajijo. ¿Cuál, el salvaje? El de El Fuego. Ah, ajá, El Fuego. Ajá, ajijo. Y luego una bien sola, mana, así no se puede. No, está bien, lean sus novelitas eróticas en donde siempre hablan que John sale del agua con su pecho turgente y dice... Con su pollo John. Bueno, ¿soy de las que pasa varios minutos leyendo en el baño o no? No. Ya, al baño uno va. Es lo que yo digo. Por eso ahorita que decían de las lecturas, no es como... Ya está hecho muy bien. Ya no, ya ahorita estás con el celular, la verdad. No, guájala, Marlene. Vea lo que te truje y ya, vete de ahí. La tripa. Lo que te truje es la tripa. Oye, cara de leoncito dice. Oye, ¿sigo guardando las cartas de mi adolescencia? Sí, señor. No, yo ya no. A ver, ¿cuál fue la carta más original? Porque en aquella época no solo era con galanes, también era entre amigas. Se lo traía el Tameme. ¿Cuál era la carta más original que tienen? ¿De alguna amiga o novio? Pues tengo varias, pero tengo desde primaria. ¿Qué? ¿Y eran nomás cartas en una hoja o hacían cosas creativas? No, los muñequitos y los corazoncitos. Sí, sí, los voy a traer, los voy a traer, porque sí tengo un montón. Tengo sabes de qué, ese se va a morir. Tengo todavía poemas que en cuartos de primaria me escribí a León Krause, güey. Sí, sí, los tengo. Oye, qué importante. Vamos a hundirlo. Bien bonitos, la verdad, cortitos. Pues sí, siempre sigo inteligente. Yo tengo una carta que me hizo un exnovio, padrísimo. Contigo, contigo no tanto. Él va a saber quién es. ¿Quién? Ya vi. Tóxica. Con la sopa de letras. Se llama Miguel, tuve tres Migueles, entonces es el que sepa. ¿Miguel qué? Gali, que me hizo una carta con las letras de la sopa de letras. Está bien padre. Imagínate qué divino, o sea, de haber echado ahí un... Digo, duró más haciendo la carta que la relación. Qué lindo. Esa sí es tóxica. Fue lindo. Le mando un beso. Bueno, a ver, lecturas que han marcado mi vida. ¿Alguna que haya marcado su vida? Yo sí les voy a compartir el libro que se llama Nuevos pensamientos para una vida mejor. Es un libro que a mí me sacó de una depresión muy cañona, que es como la teoría del Tao. Yo creo que, por ejemplo, la de Muchas vidas, muchos sabios, de Brian Wise, a mí me gustó mucho. Y también, este... Es que... La Biblia para niños. No la entiendo. No, el libro tibetano de la vida y la muerte. Ah, hijo. Y, ah, el ensayo sobre la ceguera. Ah, ya. No, yo creo que a mí, aparte de las lecturas de niño, de niña, Momo, que lo leí como a los... Qué libras. ...8 o 10 años. Sí. Porque ese fue el libro que ya me hizo leer por gusto. O sea, que sí estaba yo así de... No, todavía tengo la edición de ese entonces. La trajiste, ¿no? La traje una vez, sí, sí. Entonces, sí, ese fue el que me hizo leer por gusto. Léanse, Momo. Es un libro. Es la maravilla. Voy a leerlo. Te va a gustar. No, no te lo pierdas. Bueno... El Baldor. El Baldor, hijos de su nicho. Qué asfanto. No puedo evitar leer las notificaciones de otros celulares. No puedes. O sea, si está aquí el celular y se prende, quiero ver. Sí, yo también. Qué mal. ¿Y no se han metido en problemas por eso? No. No, yo, bueno, sí con un novio, sí, pero no con... No, pero si aquí está tu celular y se prende, yo voy a ver. Sí, claro. Sí, claro. ¿Soy enemiga de la lectura de autoayuda? Pues, enemiga no, pero no la recomiendo. Yo no, porque si de repente eso te ayuda a que te caiga un 20, todo bien. Además, estás autoayudando al autoayuda. Esos son los que menos necesitan ayuda. A ver, ¿cuál sería un libro de autoayuda para que nos entiendan? El de como los cuatro lenguajes del amor. Ok. Ese, por ejemplo, ¿Quién se robó mi queso? ¿Cómo se llamaba eso? Te quiero una mierda. ¿Cómo se llamaba? ¿Quién se robó mi queso? Eso lo escribió un güey súper pacheco. ¿Sí? No, porque... Tenía hambre. Pero bueno, el caso es que, o sea, si esos libros a ustedes les ayuda a entender y a sentirse mejor, vence, de eso va. Claro, el chiste es que lean y todos seamos mejores personas. Oiga, vamos a ver los comentarios. Recuerden que estamos hablando sobre leer, qué dicen nuestras chuladas. A ver, híjole. Dice Jessica Libreros Tadeo, la lectura es una herramienta necesaria para el aprendizaje y es tan hermosa, porque mediante ella puedes ejercitar tu imaginación. Chuladas, me pueden felicitar. Hoy es mi cumpleaños, 21. Ay, sí, cómo no. ¡Felicidades! Sí, Jessica. Y Gustavo X la dice, leer es una necesidad que yo tengo, siempre y cuando sea un buen libro. Saludos, chuladas. Y díganle a Verónica Tocen, que me mande un beso, soy su padre. Beso, Gustavo. También dice, meta, shit. Leer nos hace falta, pero no culpo a mi gente cuando sé que nuestras jornadas laborales dejan poco tiempo para lo que realmente importa. Sí, también los que se dedican, tipo los abogados, así que todo el día lento. Ah, claro. Gaps Morales, lectura es cultura y para nuestro alma un momento de dulzura. ¡Vámonos! Saludos, chulada. Ya no vi, bye. Gracias, ya sí, yo sí vi, gracias. Amada Bravo Vargas, leer es la máxima virtud del ser humano. No puedes conocer y saber tanto, amo los libros, su aroma al abrirlos, imaginación al leerlos, pues sí. Eso, el libro físico, sí. Sí, yo prefiero que esos que son así en digital no me hacen tan feliz. Sí, las tabletas, me cuesta más trabajo leer en una tableta o en el celular. No hay nada como las hojas, la tinta, pero bueno. Sí, sí, y la subrayada también. Ya, si estamos en el despatrio, hubo un pequeñito error ahí. Pero ya está con nosotros, Lalo Carrillo. Tóxico, 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 tóxico. Chicas, es momento de sentirnos orgullosas, orgullosas como nación, porque tenemos una cultura increíble. Vamos a adivinar estos personajes famosos. Les decimos a qué se dedicaban y ustedes tienen que decir qué mexicano chingón se trata. ¿Les late? Sí. Ok, entonces, primero, ya saben, tienen que levantar el bigotón y gritar... ¡Ay, ay, ay! Así, si no, no vale. Chula. Mujer que se dedicaba a las letras. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Sor Juana Inés de la Cruz sacaron ahí arriba la imagen. Gracias. Ya la vi. Ya, pues la pequeña ayuda. Ahí está. Muy bien, muy bien. Era para darte una ventajita, Vero. Vamos, amigo. Te digo que todo está trujeado en este programa. Siguiente. Excepto tú. Era un caudillo. Su nombre... ¡Ay, ay, ay! No le gustaba nada. ¡Ay, ay, ay! Emiliano Zapata. No. No, Pancho Villa. Muy bien, Mariana. No, no te agarrando. Dos puntos. No, no te agarrando. Muy bien, muy bien. Mariana robó bien. No, lo hizo. El siguiente. Nacido en Oaxaca, en un hogar muy humilde. ¡Ay, ay! A ver, la Phantom, ¿qué? Porque las tres gritaban, ay, ay, ay. Es que hiciera, ay, ay, ay. Ay, 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 ay. No, ¿fue Vero o Marlen? Marlen. Benito Juárez. Benito Juárez. Muy bien, muy bien. 1,52. Menos, ¿no? Y nació en San Pablo, Guelatado. Sí. Muy bien, ahora. Pequeñito, pequeñito. Híjole, con una vida trágica, pero llena de colores. ¡Ay, ay, ay! Frida. Calo. Calo. Tienes razón. Pues sí. Quería inventar otra cosa, pero sí, la verdad es que no. No le enseñó nada. No me dio. A ver. Ah, está bien fácil también. Pollo. ¿Fue? El inventor de la televisión a color. ¡Ay, ay, ay! Marlen, Marlen, creo. Camarena, González Camarena. ¿Y el nombre? Javier. Ay, no, se me fue el nombre. Amito. Jaime González Camarena. ¿Cuál Jaime? ¡Ay, salte de aquí! ¡Ah, se me fue el nombre! Guillermo, Memito, Memito, Guillermo. Salte de aquí, le dice, güey, tóxico. Así es, Lalo, así es. A ver, entre tóxicos, entre tóxicos nos entendemos, ¿verdad? Aquí es el nivel de toxicidad, alto, alto, voltaje. Hermana tóxica. Hermana tóxica. Es considerado como uno de los mejores porteros de la historia del fútbol, nació en Acapulco. ¡Ay, ay, ay! Vero, pero con más enjundia. ¡Ay, ay! Eso es. Jorge Campos. Muy bien, muy bien, eso es. A ver. El Brody. Míralo. Es un ganador del Oscar. Sus películas han cautivado al mundo, pero no por ser la típica historia, sino porque por primera vez la academia reconoce a los monstruos también. ¡Ay, ay, ay! Guillermo del Toro. Muy bien, Vero, muy bien. Va ganando Verónica, ¿eh? Sí, pero siempre gana. Va fuerte. Va fuerte, va fuerte. A ver. Es un actor que se ganó el corazón de México en el siglo XX. Sus películas hicieron que el cine de oro fuera todo un producto de exportación. ¡Ay, ay, ay! Mariana, pero con ganas. ¡Ay, ay, ay! Oye, pues, ¿pero infante? Sí. Sí, sí, sí. Oye. Muy bien, chicas. Sí. Yo les pido de favor que recordemos aquellos importantes elementos. de la cultura mexicana. Reflexionemos. ¿Y ya se acabó el bolito? Ya, oiga, bueno, nomás quiero recalcar que gané, ¿no? Sí, claro. Sí, siempre gané. Nada más no me la dobles que mañana la llevamos. No te la doblo bajo ninguna circunstancia. Está comprado, venido. Al regresar vamos a hablar de películas taquilleras que empezaron como libros. Nos toca adivinar cuestiones de mímica y, obviamente, el tóxico. Nos trae expedientes de una colega tóxica que hizo famosa por no cantar. Perfecto, volvemos. Oye, ¿se acuerdan de la estatua de Colón que está sobre el Paseo de la Reforma en la Ciudad de México? Se le conoce como la Glorieta de Colón. Es decir, es un monumento importante en la Ciudad de México. Pues ya no va a estar. ¿Con qué? Pues que la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, dijo que va a ser bajada del pedestal y se va a colocar en lugar de Cristóbal Colón, Clali. En su lugar es un reconocimiento a las mujeres indígenas como parte de la dignificación de la historia y de lo mucho que hemos representado en la formación de México como nación. Clali es una creación del artista Pedro Reyes y significa tierra, por lo que ahora será un lugar para honrar a la mujer y a la madre tierra. La estatua de Colón será reubicada con todos los cuidados y los cuidados que se requieren están asesorados para que no sufran nada y se va a colocar en el Parque Las Américas. Este anuncio se dijo el día de ayer en el marco del Día Internacional de las Mujeres Indígenas. Cristóbal Colón ya había sido removido desde octubre pasado tras las marchas feministas y se llevó a un taller para ser restaurado. Una vez que el trabajo concluyó, será llevado a su nuevo lugar. Tanto Clali aún no ve la luz. Es todo un misterio. ¿Y cuándo será la colocación? Todo eso no lo sabemos. Creemos, creen que es una decisión adecuada, que es controversial, que es... Pues ya cada quien tendrá su punto de vista. Yo creo que está muy bien que pongan a Clali. No, el símbolo de quitar a Colón no es gratuito. Entonces, por ahí digo... Pero hay tantas cosas por hacer ahorita en la Ciudad de México que ponerse a preocuparse por un monumento me parece la cosa más burda, en realidad. Y por las mujeres. Y si fuera acompañado este nuevo monumento a la mujer indígena de otras acciones que sean reales para ayudar a las mujeres indígenas, venga. Pero como nada más es pura politiquería... Vara de perico. Oigan, bueno, vamos a leer los compañeros, ¿verdad? Que es a lo que nos truje Chen. Que dice Rosario Sánchez, saludos chuladas, pienso que leer nos hace falta. No nos formaron ese hábito en casa y nosotros mostramos poco interés. Virginia Maldonado, la lectura ejercita la mente, crea colecciones cerebrales, da conciencia y empatía, crea las mejores aventuras, feliz día que chulada. Es correcto, estoy de acuerdo contigo, Virginia. No siempre. Junwen Zap dice, me gusta mucho, hay novelas buenísimas, puedo leer El Principito millones de veces, La Sombra del Viento, otras tantas, saludos a todos. Saludos para ti, Junwen. Beatriz Aranda, chula, es leer, nos educa, nos mejora la ortografía, tenemos mejor léxico y nos abre la puerta de la imaginación. Es correcto. ¿Qué quieres, chupón? ¿Para dónde me hago? Oigan, chicas, vamos a jugar Mímica. Tienen un minuto para adivinar el mayor número de películas que se basaron en libros, ¿ok? Entonces, ya saben los equipos, Mariana, Vero, Marlén y El Canelo. Ay, ya nada más que bueno. No soy buena, no soy buena, pero también échale ganitas. Entonces, Vero, vente para acá para que vean cómo se hace. Y entonces comenzamos en tres, dos, uno. Un payasito, llégale para allá. No estoy entendiendo nunca nada. No tienes que adivinar. Cinco palabras. La, el, secreto, de, ah. Ah, el silencio de los inocentes. Sí, 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 sí. Me amo, mamás. Amas. En un minuto. Una palabra, dos palabras. El, padrino. Ah, están fáciles, están fáciles. Bien, él está. Dos palabras. La gárgola. Mira si le quedó. La vieja. Verónica Tosent. Sí. Esa es manita. Ah, T-Rex. Jurassic Park. Sí. Venga, venga, venga. ¿Cuánto falta? ¿Cuánto falta? Una palabra. Veinte segundos, veinte segundos. Sirena. Chiquito. Bikini. No. Pelo, monja. Película basada en libro. Sí. La monja. La sirenita. No. No es plástico. Uno. ¿Qué es eso? Venga, canta. No, 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 échalo, échalo. ¿Qué es? No, no, luego decimos. Voy yo, voy yo. Ok. Tres, dos, corre tiempo. Dos palabras. La. El. El padrino, el sol, el cielo, el mundo. El. 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 Bien, 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 bien ahí. El espejo. El espejo. El libro, película, te estás diciendo así. No la digan, no la digan, no la digan. El. El monstruo. Lo estás haciendo muy bien, Marlene. Sí, Marlene, muy bien. ¿Qué pasó? No puede cambiar, no puede cambiar. Sí, que cambie. Que cambie porque tú sí. Que cambie porque tú sí. Ahí está la voz, lo voy a meter. No la digan. Tres palabras. Agarrar, el robo. La tercera palabra. Abrir. ¿De qué estamos hablando hoy? De libros, el libro, el libro. La primera. ¿Qué hace cuál? Tres, dos, una. No, no contó. Ay, no contó. Sígueme. Pero sí, era la ladrona de libros. Venga, Mariana. Pérenme, por favor, un par cilindro porque mi pareja no está jalando. Cinco, cuatro, tres, dos, comienza. Dos palabras. Estómago. Naranja. Mecánica. Sí. No puedes señalar colores, nada más. Medio punto. ¿Por qué? Cállate, tóxico. Así es la mímica, no se puede. Dos palabras. No puedes hacer ruidos, no puedes hacer ruidos. Medio punto. Ah, ya, no importa. Van a ganar, asqueroso. Cuatro. Cinco. Erótico, las 50 sombras de Grey. Bien. ¿Cuánto nos queda? ¿Cuánto nos queda? Mujercitas. Catorce, trece, doce, once, diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. No, el club de la pelea. No, no, díganme. ¿Y qué? Ocho puntos para nosotros. Sí, cierto. Ah, igual, rápido. Cinco, cuatro, tres, dos, venga. Sí. Sí. Vale. Es esa, ¿no? A dos palabras. Ajá. La primera, él. Eso está buenísimo. El resplandor. Sí. Dios de mi vida. Es la que te tocaba a ti. Sí. Lo hizo igual que Marlene, aparte. Cuatro palabras. Sin abrir la boquita, papá. La primera, él, la. Sí. Los. Los. Corredores. Los. Los cuerdos. Y sube la panza, sube la panza. Los cazadores. Ah, ya sé cuáles. Ya sé cuáles. Ay, está bien fácil. Los traga. No, es así, es así. Los cazadores. Dale así. Ah, los huevos del hambre. Sí, venga. De nada. Ok. ¿Pero qué es eso, Juan? Ah, ya sé cuáles. Una palabra. Eso casi. ¿Qué es eso? ¿Esto? Sí. Harry Potter. Cinco. No, porque es una palabra. Harry Potter. Son dos palabras. Son dos. No, porque es un hombre propio. Bueno, ganamos bien feo. Gracias. Vamos a la venta. Acuérdense que hoy es lunes de Love Live. Nos vemos a las 8.30 en mi canal. Suscríbanse, denle like. Y pues a ver de qué vamos a hablar de alguna estupidez sin sentido. Ah, no has preparado tu tema. ¿Sabes qué no es tema? Ok. El que vamos a ver ahora qué dice... Nos vemos 8.30 en mi canal de YouTube. A ver qué dice el consejo de la abuela. Nos alcanza rápido. Sí. Que dice, la lectura desde la niñez es otra forma de llamar a la libertad. Es correcto. Ay, qué bonito tu abuela. Bueno. Nos vemos mañana. Váyanse a amar la vida. Nos vemos 8.30 en mi canal. ¿Vienes mañana? Mañana, sí. Toda esta semana no se libran de mí, chula. Cuánta toxicicidad. Cuánta toxicicidad. Quedaría más tóxica, señores. Gracias. Gracias.